Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este seminario electrónico. Vamos a tratar de un libro que publiqué hace no mucho tiempo, que se llama Lenin y el totalitarismo. Este es un libro que relata el comienzo de lo que va a ser uno de los éxitos políticos más grandes de la historia moderna y de la historia en general, que es la expansión de las ideas marxistas, revolucionarias, aquello que se conocerá como el marxismo-leninismo, que en 1917 logra tomar el poder en Rusia, conducido por Lenin, y que 40 o 50 años después van a gobernar una tercera parte de la humanidad. La verdad es que no se conoce, que yo no conozco al menos un movimiento político que haya tenido un éxito tan extraordinario en tan poco tiempo. A la vez es un intento de entender por qué ese éxito llevó a cosas muy distintas, de las que se decía que se iban a realizar. Se prometía un paraíso en la tierra, una sociedad armónica, sin clases, sin explotación, y se terminaron construyendo regímenes totalitarios como nunca se habían visto en la historia de la humanidad. Y luego, a no mucho andar, vimos el derrumbe de estas sociedades que parecían tan poderosas, especialmente la Unión Soviética, en 1991, un poco después de la caída del muro de Berlín, que pronto celebraremos 30 años de ese hecho histórico, y todo el bloque soviético, a la vez que países como China, que si bien siguen siendo dictaduras comunistas, van a abandonar todos los principios económicos, la planificación, etc., y adoptar, de hecho, el capitalismo como base económica. Así que el libro trata del comienzo, de la formación de estas ideas, y no menos de la formación de aquello que fue la clave del éxito del leninismo, del marxismo-leninismo, que es la construcción del partido revolucionario, el partido bolchevique que construye Lenin muy sistemáticamente y que luego se va a expandir a todos los demás países donde van a tomar el poder los marxistas-leninistas y, en general, a todas las partes donde hay partidos comunistas. Así que eso es lo que el libro quiere contar. El libro discute bastante una tesis que es fundamental, que es la continuidad que existe entre el pensamiento de Marx, lo que yo defino como un pensamiento totalitario, la propuesta de una sociedad total, donde el individuo prácticamente se disuelve en el colectivo, y la realización práctica de estas ideas en la primera sociedad totalitaria de la historia. Por lo tanto, vamos de las ideas totalitarias a la sociedad totalitaria, que comienza a construirse con Lenin y termina consolidándose con Stalin. Y el libro más o menos termina ya en la época de consolidación de la sociedad totalitaria de la Unión Soviética. El libro tiene, por supuesto, varias partes. Trata bastante de Rusia, la Rusia imperial, donde esto va a ocurrir. Y esto tiene una... Es interesante porque el pronóstico que había hecho Marx decía que el comunismo venía como una consecuencia del desarrollo del capitalismo. Por lo tanto, se suponía que el comunismo iba a ser implantado primero en sociedades de alto desarrollo capitalista, como podía ser Estados Unidos o Inglaterra o incluso Alemania, en cierta medida, o Francia. Sin embargo, el éxito se da para sorpresa de todos, no menos de Marx, cuando empezó a ver que algo pasaba en Rusia. No, no, no. Ahora, ¿sí me escuchás? ¿Me escuchás? Se congeló. Y ahora estamos conectados de nuevo. Sí, ahora sí. Sí, quedamos en que Marx había previsto que la revolución no se iba a dar en Rusia, sino en un país industrializado. Ahí se volvió a congelar. Eso. Todas realizadas en sociedades atrasadas, muy atrasadas, que están recién dando los primeros pasos hacia la modernidad y hacia el capitalismo moderno. Las sociedades que mejor han resistido las ideas marxistas revolucionarias han sido justamente las sociedades más desarrolladas, como Estados Unidos o Gran Bretaña, en las cuales se suponía que iba a ser mucho más fácil enfrentar el comunismo. Por lo tanto, el mismo hecho de que la revolución se haya dado en Rusia, un país muy atrasado, es ya muy interesante, al igual que la continuación de revoluciones en países atrasados. Ese es un poco el comienzo, el primer capítulo del libro. Después entro en un estudio bastante cercano de Lenin, que es el personaje central del libro, por supuesto, y su formación, tanto psicológica, personal, como política. Su historia política comienza con un hecho muy trágico, que es la muerte, el ajusticiamiento de su hermano mayor, que se llamaba Alexander, por haber atentado contra el Tsar. El Tsar, el emperador ruso, es un hermano de Lenin, y algunos amigos suyos tratan de matarlo, fracasan, y cuando Lenin es muy joven, 16 años, si mal no recuerdo, va a ser ajusticiado. Y esto produce un cambio muy drástico en la vida de Lenin, que era un estudiante muy destacado, de una familia, además, nada proletaria, sino que una familia donde el padre de Lenin era un noble hereditario, un funcionario muy alto del imperio zarista, y Lenin heredó el título de noble, cosa que, por supuesto, fue ocultada, era un secreto de Estado durante toda la existencia de la Unión Soviética, y cuando cae la dictadura comunista, se descubren los archivos de que el líder de la revolución comunista era nada menos que un noble hereditario. Bueno, este joven noble, con la muerte de su hermano, se va a radicalizar tremendamente, y empieza su historia, aquella historia que lo va a transformar en Lenin, originalmente él se llamaba Vladimir Juliano, y va a terminar siendo el famoso Lenin de la historia. Su historia recorre una serie de fases en las cuales este muchacho va elaborando, no menos cuando está en Siberia, donde había sido deportado, como era común entre los revolucionarios de esa época, cosa que era mucho más suave que lo que harían después los dictadores comunistas. O sea, la represión que ejercía el imperio zarista y la policía política zarista, la llamada Ocrana, en comparación con lo que va a ser después el régimen dictatorial soviético, es casi un juego de ninos. Pero en fin, Lenin está deportado en Siberia, y ahí es donde él elabora su célebre idea del partido revolucionario, como una forma de realizar las ideas de Marx. Esto se va a plasmar una vez que él deja Siberia en un libro, que es el libro esenciado de todo lo que es el Leninismo. Ese libro lleva por nombre El quehacer, y que era la propuesta de Lenin, y esa propuesta gira totalmente en torno a cómo construir una herramienta que sea capaz, una herramienta política, que sea capaz de destruir al régimen zarista y realizar la revolución comunista en Rusia y, ojalá, expandirla a todo el mundo. Y esa construcción que él crea consiste en personas, muy pocas en realidad, muy seleccionadas, que entregan toda su vida al partido. Son prácticamente una anticipación del ideal comunista, del individuo absolutamente disuelto, entregado al colectivo. Son seres que viven su vida, que todo lo que hacen gira en torno al partido. Son profesionales de la revolución, como diría Lenin. Y él repite constantemente en este famoso texto llamado El quehacer, que él no quiere un montón de gente buena, profesores, o cosas así, que académicos, que tengan algunas ideas de izquierda o incluso marxista. Él quiere profesionales de la revolución completamente entregados a ella. Por otro lado, la idea del partido comunista que crea Lenin, que va a ser conocida como partido bolchevique, es la idea de muy pocos, pero extraordinariamente entregados a la causa revolucionaria, fanatizados en ella y dispuestos a entregar su vida y también tomar la vida de otros, si fuera necesario. La construcción de este partido va a tomar bastante tiempo, pero va a ser muy consistente. Lenin tiene muy clara esa idea. Él sabe que, llegada la oportunidad, va a bastar con unos miles de militantes revolucionarios profesionales para poder hacer algo que parecía increíble, tomar el poder en Rusia, que era el imperio más importante de la época. Estamos hablando de una sociedad de más de 100 millones de personas, extraordinariamente extensa físicamente. esto es lo que va a ser la historia del bolchevismo hasta el año 1917, pasan por distintas fases, el partido crece o disminuye y cuando llegamos a la época clave en febrero del año 17, cuando va a comenzar todo el proceso revolucionario en Rusia, el partido se ha calculado que tenía unas 5.000, unos 5.000 militantes, poquísimo, pensando en una sociedad de más de 100 millones de habitantes. Sin embargo, en un momento caótico, en un momento de gran disrupción social, esos 5.000 van a transformarse en la llave del éxito que va a tener en los meses posteriores el partido creado por Lenin. Es realmente algo extraordinario. Bueno, pero volviendo un poco a Lenin, yo les hablaba del impacto que tuvo, impacto decisivo que tuvo la muerte de su hermano. Fue ahorcado por su intento de matar al zar. Va a radicalizarse Lenin y él va a desarrollar además, y esto está muy, se trata mucho en el libro porque es muy importante psicológicamente, una personalidad que está dispuesta a ejercer la violencia, el terror. No como una cuestión de perfidia individual, toda la vida así doméstica de Lenin es un tipo bastante, es un burgués, un pequeño burgués que se viste relativamente bien, que le dan, tiene ataques de angustia, que hace paseos por la montaña, que tiene una esposa y un amante, de hecho, vuelve a Rusia tanto con su esposa como con su amante en el año 17, sino que él desarrolla una disposición al terrorismo intelectual que es muy importante. A través de una serie de hechos que se relatan en el libro, él va llegando a la conclusión de que no debe haber ningún afecto, ninguna consideración humana en lo que se refiere a la revolución. La revolución es una cuestión de objetivos que implica que hay que sacrificar todo lo que haya que sacrificar, usar cualquier medio que sea necesario, no hay que estar atado de amistades ni de amores ni de todas aquellas lealtades normales de las personas. Y él lo dice textualmente, hay que deshacerse de todo esto, de sentimentalismo, como él llama, que no es más que los sentimientos naturales de los seres humanos, todo aquello debe ser dejado de lado para construir en sí mismo y en su entorno el revolucionario profesional, aquel que lo sacrifica todo a la organización, al partido. Por lo tanto, aquí hay un elemento psicológico que después va a ser muy claro, muy importante cuando Lenin tiene que pasar a ejercer el terror y la dictadura, cosa que hará muy pronto una vez que toma el poder, porque lo hace con una frialdad impresionante y que realmente uno queda shockeado cuando da órdenes como en el libro se reproducen estas órdenes como la de matar públicamente personas inocentes solamente para escarmentar, llama a crear el terror masivo en torno estas ejecuciones y lo hace y esto es lo increíble de una manera que responde a esa disposición intelectual a fomentar la revolución. El año 17 que es el año decisivo en todo esto comienza el año en febrero según el viejo calendario ruso que es un poquito distinto del actual y del calendario nuestro con un hecho espontáneo que nadie planificó donde no hay ninguna dirección o un aparato que haya planificado o pensado esto sino que una explosión social en la capital del imperio que se llama San Petersburgo Rusia llevaba tres años más más de tres años tres años y medio en la primera guerra mundial le iba mal a Rusia era un sacrificio enorme había una gran cantidad de campesinos movilizados hambruna en fin o sea habían unas condiciones sociales extraordinariamente difíciles y esto es lo que va a producir esta explosión que se inicia de esa manera y que va a conducir rápidamente a la caída del zar este gran emperador con su palacio de invierno que todavía se puede visitar es una maravilla cae en pocos días cuando la la revuelta social se contagia a los soldados soldados que también son campesinos que han pasado por la guerra muchos de ellos han dejado el ejército y están en San Petersburgo en Moscú u otras ciudades rusas que deciden no disparar contra la gente que está protestando se unen a ella y cae rápidamente el poder del zar y esto va a originar una situación anárquica de gran conflicto social y en fin todos prácticamente tratan de realizar pensar lo que habían deseado pensado los campesinos comienzan a tomarse la tierra los soldados dejan el ejército los obreros toman las fábricas en fin se produce un fenómeno extraordinario de revolución espontánea y en ese contexto el partido este muy pequeñito que había creado Lenin va a comenzar a incrementar su número porque aparece como el más radical dentro de todos los movimientos que existían aquel que está dispuesto a seguir cualquier demanda popular tierra al campesino fábrica al obrero paz ahora y para llegar al poder cosa que van a conseguir y el partido comienza a crecer notablemente pasan varios meses allí hasta que en octubre de acuerdo al calendario ruso en noviembre de acuerdo al nuestro se va a producir el golpe de estado de los bolcheviques es un grupo importante ahora tienen importante influencia en el ejército lo que es clave tienen una guardia roja que también es importante pero son un movimiento minoritario muy minoritario con presencia muy concentrada en las grandes ciudades rusas especialmente en la capital y en Moscú por lo tanto con una capacidad de tomar el poder en las ciudades y ejercerlo a partir de su presencia en el ejército y en las ciudades y eso es lo que va a pasar en octubre y pasa de una manera un poco teatral casi sin violencia en ese momento después viene la violencia tremendamente y Lenin asume el poder a nombre de lo que se llamaron soviets que eran consejos de obreros de campesinos de soldados y esos consejos eran una especie de poder paralelo al poder de lo que se llamaba el gobierno provisional y a nombre de ellos va a tomar el poder de hecho en una operación militar en un golpe de estado no hay nada distinto de todo eso y va a comenzar una lucha rápida increíble por consolidar el poder ahora para consolidar el poder Lenin sabe y los bolcheviques saben de que hay que instaurar una dictadura atroz y lo van a hacer sin ninguna duda lo primero que hacen por supuesto es reintaurar la censura lo hacen a los pocos días de tomarse el poder otra cosa es empezar a atacar a los otros partidos aunque fueran partidos de izquierda partidos socialistas y un hecho fundamental es la creación en al par de meses de una policía política que va a ser conocida como la checa que es realmente terrorífica y que va a crecer va a aumentar en su número va a constituir después de destacamentos armados muy parecido a lo que pasó con la famosa SS en Alemania hasta constituir un aparato de prácticamente de millones de perdón de cientos de miles de miembros de esta policía con la cual van a instaurar un régimen de terror muy importante a la vez que hacen cosas que le dan un apoyo popular por ejemplo la entrega de tierra a los campesinos después le van a quitar la tierra a los campesinos pero inicialmente para ganarse el apoyo le entregan la tierra tal como a los obreros dejan que se apropien de las fábricas si bien muy pronto también le van a quitar este control de las fábricas pero inicialmente logra un apoyo importante que van a usar para desarrollar su poder ahora tenían un problema muy serio cuando el primer la toma del poder mismo o sea cuando Lenin constituye su gobierno revolucionario con sus llamados comisarios del pueblo en vez de ministros él va a decir que lo hace va a ser va a llamarlo el gobierno provisional a la espera de que se forme lo que era una gran promesa de todos los partidos revolucionarios y democráticos también de constituir una asamblea constituyente democráticamente electa por primera vez en Rusia iban a haber elecciones democráticas que se realizan en noviembre del año 17 los bolcheviques no pueden dejar de cumplir esto que era como la esencia de toda la toma del poder la justificación pero ¿qué pasa? pierden las elecciones y las pierden de forma bastante categórica lo que muestra ya definitivamente que eran una minoría no insignificante sacan aproximadamente una cuarta una cuarta parte de los votos pero quedan claramente en minoría y esto hace que cuando se reúne esta asamblea en diciembre del año 18 perdón en enero del año 18 inmediatamente Lenin va a disolverla y prohibirla o sea la democracia rusa alcanzó a funcionar unas horas antes de que los bolcheviques la clausuraran e instauraran ya sin ningún tapujo la dictadura y eso va a dar origen a la formación del primer estado totalitario que Lenin consolida con medidas de terror impresionantes o sea todo lo que pasa después con Stalin es una multiplicación de lo que Lenin inicia pero que esa consolidación va a venir en los años 20 en los años 30 Lenin muere el año 24 cuando tenía 54 años de edad y ahí viene una pugna muy interesante entre distintos líderes bolcheviques fundamentalmente entre Trotsky y Stalin que Stalin va a ganar y va a pasar a ser el líder indiscutido y ya va a consolidar lo que es esta sociedad soviética totalitaria los años 30 son clave en ese sentido en distintos aspectos por una parte van a venir los grandes planes de industrialización lo que supone la explotación de los campesinos rusos que eran la gran mayoría de la población de una forma que nadie había hecho ni siquiera los peores sales habían explotado al campesinado de tal manera y para lograrlo se inicia la colectivización masiva de los campesinos de las tierras de los campesinos lo que va a desencadenar a comienzos de los años 30 una guerra civil terriblemente brutal y no solamente una guerra civil sino que una hambruna se calcula que unos 5 millones de personas mueren en las hambrunas que se desencadenan en torno a este proceso violentísimo de colectivización que es una parte muy importante de esa época la otra parte muy importante que ya digamos la culminación del proceso es cuando Stalin y los nuevos comunistas deciden exterminar físicamente a los viejos comunistas aquellos que habían acompañado a Lenin durante la revolución prácticamente todos los principales líderes que hicieron la revolución de octubre serán asesinados por Stalin y su gente su policía política en esta época los años el año 36 1936 comienza el primer gran proceso espectáculo y después seguirán tres o cuatro más donde se calcula que unos 700 mil comunistas y gente sospechosa de alguna manera porque la verdad es que el exterminio se extendió a intelectuales científicos se trató de aplastar en buenas cuentas todo lo que era la vieja élite rusa toda persona que pertenecía algún grupo académico con algún elemento que le hiciera destacarse fue aplastado en esta época y Stalin crea muy conscientemente un nuevo partido y una nueva élite en los años 30 esa va a ser la élite que va a gobernar después la Unión Soviética prácticamente hasta su caída a comienzo de los años 90 son muy jóvenes entonces y van a ser completamente formados en el estalinismo tal como van a ser los partidos comunistas alrededor de la tierra los partidos comunistas que entraron a formar parte de lo que fue la internacional comunista se les va a exigir una de las condiciones de incorporación a la internacional comunista es que adopten el modelo bolchevique de partido o sea que se conviertan en copias del modelo bolchevique esto fuera de seguir por supuesto las directivas que se daban desde Moscú que va a ser la capital después de San Petersburgo del régimen soviético y eso va a multiplicar por todo el mundo el modelo de partido de militante las ideas propias de lo que es el bolchevismo o las ideas del partido de Lenin creando estos instrumentos tan poderosos que como yo decía al comienzo van a terminar conquistando el poder en una tercera parte de la humanidad prácticamente bueno yo creo que hasta ahí puedo dejar la exposición de lo que es los argumentos del libro y ahora si podemos conversar un poco sobre eso si hay alguna pregunta o alguna duda si ahí les habilito porque había deshabilitado el micrófono a los chicos se pueden fijar y ahí lo pueden ir habilitando por si tienen alguna pregunta mientras tanto aprovecho de preguntar porque en el libro se menciona que muchas veces los comunistas quieren desvincular las ideas de Marx con lo que es en la práctica aplicada a esta ideología ¿no? ¿podría ampliar un poco más esta idea? mira no sé exactamente a qué te refieres porque la tesis fundamental del libro es que los revolucionarios comunistas bolcheviques leninistas tratan de aplicar en su práctica lo que son las ideas ahora lógicamente que al aplicarlas en un país determinado tú tienes que adaptarte mucho a sus condiciones pero en lo fundamental la práctica que impulsan la práctica esencialmente es la destrucción del individuo para subordinarlo a un proyecto colectivo a una idea colectiva es la esencia del totalitarismo es el control total sobre los individuos sobre la sociedad y la verdad es que ninguna sociedad ha llegado a un nivel de totalitarismo parecido al que llegó en la época de Stalin la Unión Soviética por lo tanto yo hablaría más bien de una continuidad en esa práctica Sí me refería más bien al hecho de que muchos marxistas intentan decir como que no fue un verdadero socialismo cuando bueno sabemos que efectivamente sí lo fue Ah sí bueno claro después cuando después pasa una serie de cosas que son bastante interesantes cuando los mismos soviéticos reconocen la brutalidad increíble de la época de Stalin y esto se va a hacer de una manera muy chocante y espectacular en un congreso el año 56 donde el primer ministro ruso el jefe del partido en ese momento llamado Nikita Khrushchev va a hacer un largo informe secreto al congreso del partido está en internet disponible y es muy interesante es muy largo y realmente es algo espeluznante como se relata toda la barbarie a la que se llegó ahora él inicia un proceso de decir ese fue Stalin Stalin estaba medio loco era patológico era malo que se yo en fin y deformó las ideas puras de Lenin etc entonces el primer movimiento fue tratar de salvar a Lenin de Stalin o del terror stalinista esta misma cosa o este mismo tipo de ejercicio lo han hecho los grupos trotskistas los que siguen a Trotsky que todavía existen ustedes puedan buscar en internet la cuarta internacional que tiene varias varias variantes digamos también ellos tratan de hacer lo mismo pero una vez que los archivos fueron puestos de manifiesto cuando especialmente después de la caída de la Unión Soviética y se entendió que el terror y el terrorismo empieza con Lenin que es justificado con Lenin que realmente entre Stalin y Lenin hay una diferencia claro Stalin mató mucha más gente pero que en su esencia no hay ninguna diferencia entonces empezó un repliegue más allá de Lenin donde muchos marxistas trataron de decir no no la verdad es que Stalin perdón Lenin fue el malo en Rusia no había condiciones en fin trataron de decir que la idea de Marx es buena y es pura etcétera pero su realización ha sido equivocada o las condiciones no han permitido realizarla y por eso que este libro tiene como tesis fundamental y trata de irlo probando a través del desarrollo del libro la continuidad entre las ideas totalitarias de Marx y la práctica totalitaria de Lenin y de los que han seguido ese camino entonces el libro está instalado en una discusión muy importante sobre esa continuidad o no continuidad de ideas y yo trato de mostrar justamente esa continuidad y porque Lenin es el heredero de Marx y porque después todas las revoluciones comunistas que se han hecho han seguido al mismo camino no puede haber tanto accidente no puede haber tanto equívoco en la historia pero siempre ha resultado en regímenes totalitarios perfecto culturalmente estamos acostumbrados a que se condene el régimen nazi en películas en libros sin embargo sobre la revolución soviética sobre lo que fue el régimen bolchevique no se habla mucho ¿por qué cree usted que pasa eso? Bueno es una cosa muy interesante porque los partidos comunistas han matado mucha más gente que lo que alcanzó a matar el nazismo ambos son ideas proyectos políticos terriblemente brutales y en fin uno puede decir que uno es más que el otro porque ambos realmente fueron totalmente aberrantes sin embargo la consideración que hay sobre estos proyectos es tal como tú dices muy distinta tiene varias explicaciones la primera es justamente la segunda guerra mundial y la lucha contra el nazismo que en el cual la unión soviética tuvo una parte muy importante podríamos decir que preponderante en muchos aspectos por lo tanto durante un tiempo se trató de en las democracias occidentales de evitar la crítica al régimen soviético incluso se prohibían libros de crítica un famoso libro que se llama rebelión en la granja de Orwell fue prácticamente imposible publicarlo porque era una crítica es una es una parodia digamos que yo recomiendo su lectura prácticamente fue imposible publicarlo incluso uno puede ver en las que se llama la obra de Karl Popper en la sociedad abierta a sus enemigos donde no hay ataques directos a la unión soviética o el régimen bolchevique si bien por supuesto que Marx está muy bien tratado allí pero eran restricciones de su momento y después más en el fondo existe la idea de que si bien el comunismo ha sido terriblemente asesino y brutal se ha hecho para alcanzar un fin que sería bueno una sociedad perfecta armónica etcétera por tanto se tiende a considerar todo ello como una especie de error o en fin salieron mal las cosas pero los muchachos querían buenos buenos resultados en fin eran idealistas cosa que yo digo en el libro si eran idealistas y lo que hay que entender es porque los idealistas de este tipo fanáticos pueden causar tanto mal hay una interpretación más de derecha que dice que los marxistas especialmente los comunistas revolucionarios eran gente mala que se juntaba para hacer el mal una de las tesis mías no solamente en esta obra es que se trata de gente que quería un bien pero la idea que los impulsaba los llevaba a causar no solamente causar el mal sino también justificar el mal por lo tanto ha existido esta diferencia de hecho que no pueden los países democráticos andar con la bandera del comunista con la hoja y el martillo de una manera que no podría andar con un símbolo nazi por ejemplo y la verdad es que es una de las tenemos esa 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 herencia triste porque lo que hemos visto es que el comunismo fue y sigue siendo una amenaza terrible a la civilización a todo lo que es una vida civilizada perfecto no conozco mucho como serán las universidades en Chile pero por lo menos en Argentina pasa mucho entrar a alguna universidad y hay papeles con pancartas y todo del partido comunista de Lenin de Stalin haciéndoles propaganda a los jóvenes que creen en esas ideas ¿qué les diría? bueno lo primero que te quiero comentar es que en Chile es parecido muy parecido la verdad es que aquí en Chile cuando un centro de estudiantes universitarios está controlado por el partido comunista casi nos ponemos contentos porque todo el resto está a la izquierda del partido comunista son grupos guievaristas medio anarquistas en fin la flora de grupos extremistas es muy grande lo cual es una gran derrota para las ideas de la libertad hemos hecho muy mal el trabajo que tenemos que hacer creo que es uno de los temas más importantes a discutir ¿por qué nos pasa eso? ahora los jóvenes que adopten estas ideas ¿cuál podría ser la justificación? yo no creo que ellos piensen en instaurar un régimen de terror tampoco pienso que quieran hacer algo como en Cuba donde se perciba a los homosexuales etcétera todo parece ser distinto yo creo que fundamentalmente esos jóvenes quieren un mundo mejor se rebelan se indignan frente a las injusticias del mundo actual que existen y ahí tal vez está el error nuestro más importante nosotros hablamos mucho del vaso medio lleno lo que se ha hecho lo que se ha progresado que es mucho pero dejamos la parte del vaso medio vacío de todo aquello que no funciona de todo aquello que realmente es indignante en la sociedad lo dejamos de lado y la izquierda la izquierda radical toma todo ese conjunto de cosas que no funcionan y frente a un joven que por ser joven tiene una especie de de inclinación natural a cuestionar el mundo en el que llegó a vivir yo siempre digo si la juventud no cuestiona el mundo en el que crece ya no es joven ser joven es cuestionar ser joven es de alguna manera revelarse frente a lo que existe ahora es esa rebelión natural que mejora las cosas que puede mejorarla no ha tenido una conducción de parte de los amantes de la libertad no hemos estado presentes allí no hemos sabido canalizar el descontento necesario para que no se transforme en este descontento destructivo que después termina alentando este tipo de partidos que siguen ideas como las de Lenin incluso Stalin o Trotsky o lo que sea es increíble que se puedan resucitar ese tipo de personaje o Che Guevara o incluso Chávez o hasta Maduro tiene audiencias en nuestras universidades pero pienso ahí que tenemos que mirar nosotros mismos ser autocríticos y hacer un trabajo que parece que no hemos hecho bien perfecto chicos si alguien quiere hacer una pregunta solo tiene que activar el micrófono para que lo podamos escuchar o lo pueden escribir al chat si no no tiene micrófono bueno hola ¿se me escucha bien? sí bien una consulta con respecto a las preguntas ¿es necesario que sean sobre Lenin y el totalitarismo justamente? ¿o puede ser de Chile actual? lo que pasa es que vamos a entrar en un tema muy importante pero bastante distante de lo que estamos conversando claro claro yo sé que no quiero no quiero alejar la conversación así que me abstengo de la pregunta muy bien yo sé que a todos nos inquieta lo que pasa en Chile imagínate acá en Chile lo inquietos que estamos pero las últimas cosas que dije son muy importantes para entender también lo que pasa en Chile Chile es un país que ha progresado extraordinariamente pero donde todavía quedan muchas cosas por hacer y esas cosas por hacer que son muchas son las que realmente le dan combustible a un movimiento que ha sido muy extremo muy violento a veces pacífico también pero nuevamente tenemos que aprender a conducir la indignación el malestar el descontento y no dejárselo a los grupos de izquierda especialmente a los más radicales de izquierda y tampoco los radicales de derecha si te escucho ay perdón por haber interrumpido yo quería preguntar si si se cree que puede llegar a haber un resurgimiento de este tipo de idea capaz no sé si disfrazadas pero ocultas y que por eso se explota todo lo que se está dando hoy en día en América Latina no entendí muy bien toda la pregunta porque hay un poco de interferencia ¿cuál era la pregunta en concreto? entendí lo de América Latina y sí pero ¿podrías repetirla? sí si se le puede atribuir digamos en el contexto de América Latina actual un resurgimiento de este tipo de ideas como disfrazado o de otra forma sí, sí totalmente o sea lo que estamos viendo en Chile en muchas partes lo que hablábamos de las universidades latinoamericanas que no solamente es una cosa que pasa en Chile o en Argentina sino que es generalizada indudablemente que hablan de un renacimiento de ideas que no son lo mismo que en los años 70 o 60 del siglo pasado en cierto sentido son más difíciles de combatir porque en esa época los distintos grupos comunistas o marxistas tenían modelos muy concretos de sociedad unos decían queremos ser como la Unión Soviética otros decían como China otros decían como Cuba uno podría discutir muy directamente qué pasa en Cuba qué pasa aquí qué pasa allá hoy día es una especie de deseo de otro mundo un mundo mejor sin tener por lo tanto que enfrentar la crítica a los resultados prácticos de esas ideas y cuando uno le hace una crítica no, no pero eso son ya son sociedades que no nos representan no son procesos y historia dicen también por lo tanto se ha hecho un poco más difícil la confrontación ideológica a la vez que tenemos una cantidad de pruebas históricas o sea toda la experiencia es abrumadora de lo que significan estas otras ideas cuando se aplican en la práctica pero es una es un conflicto difícil por lo difuso quién va a estar en contra de mejorar el mundo ahora con esa idea de mejorar el mundo vienen muchas más ideas viene la idea de regular de limitar la libertad otras cosas y cuando uno empieza a extremar el asunto aparece ya las ideas más duras estilo Cuba o Venezuela o lo que sea tampoco hay que olvidar la influencia directa que tienen Cuba y Venezuela en América Latina que también es muy importante ¿alguno tiene otra pregunta? muchas gracias bueno si ya se terminaron las preguntas muchísimas gracias Mauricio por toda esta hora que compartiste con nosotros ah para Joaquín dice tengo una consulta ¿cuál sería el mejor plan de acción? a ver sí mejor plan de acción a ver yo no la veo la pregunta acá no me apareció la burbuja pero a ver si en el chat la pregunta dice ¿cuál sería el mejor plan de acción frente a este tipo de ideas violentas? mira el mejor plan de acción es empatizar reconocer todo lo que no funciona en la sociedad todo lo que nos parece injusto todo lo que nos parece indignante y hay mucho que ver y tratar de dar una respuesta a partir de nuestras ideas respuestas que consoliden la libertad de todos especialmente de aquellos a los que les faltan las oportunidades la libertad no es una cosa que solamente existe en el papel porque una ley lo dice la libertad requiere condiciones capacidades recursos y tenemos sociedades muy injustas en América Latina injustas porque le niegan el derecho a ejercer la libertad hacer lo que podemos ser a tanta gente los liberales deberíamos estar profundamente indignados con esa realidad incluso con sociedades como las chilenas que han avanzado tanto y han progresado tanto si nosotros fuéramos capaces de canalizar esa indignación de preocuparnos realmente de buscar soluciones para los que hoy día no tienen las posibilidades la libertad que todo ser humano se merece yo creo que empezaríamos a ser de verdad una fuerza política que tiene sentido para los jóvenes para la juventud y para muchos otros pero mientras parezcamos los defensores del estatus quo que estamos súper contentos porque la gente es un poco menos pobre la verdad que como futuro tenemos muy poco tenemos que estar descontentos porque una sociedad libre puede mucho más y porque le debemos la libertad a todos los seres humanos no solamente a los que tuvieron la suerte de la lotería del nacimiento de nacer con una familia con recursos de poder ir a una buena escuela etcétera todos los seres humanos se merecen la libertad y por eso hay que preocuparse de cómo la extendemos a todos perfecto ¿alguna otra pregunta? perfecto bueno nuevamente agradecerte Mauricio por estar acá en esta hora a convertir con nosotros esperamos verte en Buenos Aires en nuestros eventos estás más que invitado siempre y muchas gracias a los chicos que estuvieron también acá así que bueno esperamos seguir trabajando juntos por la libertad muchas gracias a todos ustedes hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima gracias